Hola, buenas tardes. Fue final del partido. Temperrey perdió 3 a 0 contra Gimnasia y Grima de Jujuy. En Jujuy no hay mucho para analizar. Fue una mala jornada en general. A los 21 minutos fue expulsado a Leone por doble amarilla. Fue inentendible la formación que presentó hoy el técnico José María Bianco. Por supuesto que uno puede tener una mala tarde y hoy fue una de esas. Inclusive hasta la formación del equipo. No me explico cómo pueden ser titulares Gómez y Callejo. Dos jugadores que son menos que regulares. Y queden en el banco los delanteros. Temperrey sale sin Tolosa y sale sin López. Insólito. Pero bueno, José María Bianco ve el trabajo en la semana y habrá hecho un análisis que las cosas no salieron como seguramente él pensaba. Lo único positivo de este fin de semana es que perdieron Ramón Santamarina y Tristan Suárez. Es penoso y lamentable que estemos fijándonos cómo salen los dos equipos que hasta este momento están descendiendo. Temperrey está a seis puntos del descenso con un partido más. La próxima fecha Temperrey el día sábado recibe a Flandria y después queda libre. Si Temperrey no gana el sábado, después de quedar libre podría estar en el descenso. Realmente una tarde para el olvido. Y no quiero hablar nada más porque realmente estoy muy caliente. Feliz día del Padre y esperemos que el fin de semana que viene podamos tener por fin una alegría. Buen domingo.